¿Qué es el sector agroalimentario? En una fruta de exportación, en mayor cantidad de tierra cultivable cada año y en una llegada directa a los mercados fundamentalmente europeos y japoneses. Entonces, después de tres años y de un desarrollo de negocio bastante aceptable, decidimos implantarnos aquí de manera productiva ya, montar el laboratorio, porque las potencialidades del mercado eran muchísimas, pero sin un centro de producción aquí no íbamos a ser capaces de sacar todo el jugo que tenía el mercado marroquí. Entonces, después de tres años trabajando y llegando a un punto de inflexión que nos aseguraba que el laboratorio iba a ser prácticamente rentable desde el primer día de apertura, decidimos en el año 2011 acometer el proyecto de implantación. Marrocos es sobre todo un país agrícola. El 16% del PIB de Marrocos es agroalimentario. Eso hace que hayan multitud de empresas agronómicas y multitud de oportunidades a nivel de agrónomos. Nos encontramos ante agricultura muy tradicional. Sin embargo, Marrocos tiene un plan de modernización, se llama el plan de Marrocos Verde, en el que apuestan por la modernización de todos los agricultores. Entonces, por ello están subvencionando a todos los agricultores para poder dotar de la máxima tecnología, para tener la máxima eficiencia de lo que son los recursos que pueden mantener. Aquí tienen el problema del recurso del agua, para reducir al máximo todo lo que son los aportes de agua. AGQ es una empresa, tenemos varias unidades, varias business unities y una de ellas es agronomía, en la que realmente somos especialistas. Entonces, lo que podemos aportar a Marrocos es una parte de tecnología y de conocimiento muy amplio y eso es lo que nos ayuda a crecer. Luego, vamos conociendo el mercado poco a poco, después de unos cuantos años ya sabemos dónde están las oportunidades de negocio y ya por ello. El inicio de la empresa, bueno, aquí empezamos en Marrocos como una célula que dependía directamente de Sevilla, simplemente como una pequeña célula comercial. Entonces, empezamos inicialmente trabajando desde Sevilla hasta que poco a poco obtuvimos ya suficiente volumen de ventas para tener una persona aquí. En ese momento, bueno, vine yo, hace ahora mismo prácticamente tres años, y en el que, bueno, poco a poco fuimos desarrollando más mercado del que ya teníamos para la constitución de lo que era el equipo comercial. Una vez ya conseguimos una estabilidad de tanto de clientes como de ventas, a partir de ese momento, bueno, fuimos construyendo un equipo comercial. A día de hoy somos ocho comerciales aquí en Ajícu Marrocos y ya nos dio pie a construir lo que es el laboratorio que tenemos aquí. Aquí queremos desarrollar al máximo todo lo que es la parte de agronomía. Ahora mismo estamos trabajando con nuevos mercados. Como te decía al principio, en la parte de cítricos, Marrocos ahora mismo tiene en torno a 100.000 hectáreas de cítricos, de las cuales nosotros trabajamos en torno a 15.000. Y el segundo cultivo que más nos interesa por su rentabilidad es la parte del tomate, todo lo que son hortícolas. Nosotros ahora nos estamos enfocando y estamos trabajando para poder optar y llegar a este mercado, en el que pensamos que todo lo que hacemos y todo lo que aportamos puede ser muy productivo y puede ser realmente una herramienta muy útil para todos los productores de hortícolas de Marrocos. Marrocos, básicamente, estamos ahora mismo en dos áreas de negocio, de las cinco que tiene Ajícu. Estamos en agronomía, por una parte, haciendo una labor muy específica de asesoramiento en nutrición vegetal de cultivos, con un procedimiento interno que tenemos desarrollado desde hace tiempo y con el que asesoramos unas 600.000 hectáreas en todo el mundo. Que, básicamente, consiste o persigue, tiene como objetivo reducir los aportes para adecuarlos, los aportes de nutrientes y de agua para adecuarlos a las necesidades de la planta. Ajustando estos aportes a los que la planta realmente necesita, conseguimos una reducción de costa importantísima, no contaminar tanto estructuras de suelo como acuíferos, porque, en principio, todo lo que estamos aportando la planta lo va a absorber, pues le hacemos un pilotaje durante todo el año, y, en tercer lugar, conseguimos fruta de magnífica calidad, de exportación. Otra rama de actividad en Marrocos es todo el tema concerniente a la seguridad alimentaria. Hoy día, fruta que se exporta, fruta que tiene que ser certificada. Y, para certificar, hay que hacer controles de seguridad alimentaria. Estamos hablando, fundamentalmente, de residuos de plaguicidas y de metales pesados y de alguna micotocina. Hoy día, en Marrocos, hay algunos laboratorios que estaban haciendo esta labor de control sanitario, pero hemos llegado con una tecnología mucho más avanzada y, realmente, nos hemos abierto un hueco aquí bastante grande. Gracias por ver el video.